A continuación te daré a conocer las bandas sonoras usadas en la película A Tus Espaldas. Para contextualizar, la historia de la película muestra las dos caras de la moneda, es decir, el lado norte y el lado sur de la ciudad de Quito. Dos caras totalmente distintas, mismas, que se encuentran divididas geográficamente por el conocidísimo monumento de la Virgen del Panecillo. En el frente de la Virgen está el lado norte, en el que se encuentra la clase alta, mientras que a sus espaldas la parte sur que muestra la pobreza y los marginados de la ciudad. También podemos encontrar temas musicales como la Virgen de Ají, interpretada por el grupo Esto es Eso, la canción principal llamada como la película misma A Tus Espaldas, interpretada por Gavino Torres, Arás de Papaya Dada y por último Salsa Cevichera de Chingualeros. Con respecto a la música, la película cuenta con 10 bandas sonoras, como Tensión Quiteña, Canción de Cuna Andina, Tristeza, con Luis Villamarín, Planes Macabros, Sexo, Drogas y Muerte, Piénsalo, entre otras. De esta manera, podemos notar que la música marca el ritmo de la historia con la función dialógica, ya que tiene una relación estructural en relación a la imagen y al diálogo, dándole mayor credibilidad a la historia. Además, las canciones son producto de la selección de artistas nacionales, mismos que aportan a la historia para contextualizar con el ritmo urbano de la ciudad de Quito. En este sentido, Gavino Torres, conocido como Jordi, compuso la canción A Tus Espaldas, explícitamente para la película, lo que quiere decir que todas las melodías musicales, como las canciones, acompañan al espectador con una concordancia directa.